Hoy les voy a presentar una oferta muy buena, productos de altísima calidad. Empecemos. Primero, un reel Shimano LFX. Como digo siempre, excelente salto al pick-up, tanto por manija como al golpe de la mano. Es para cuando uno está trabajando en spinning y se usa mucho. Muy buen freno, un freno de 4 kilos, una relación de 5 a 1. Carretel de acero, 3 rulemanes, un reel muy liviano, muy, muy, pero muy bien balanceado. Un reel bárbaro para la pesca que vamos a estar haciendo. Y en este caso lo vamos a acompañar con 3 señuelos Rapala. Acá observen la calidad de lo que es un señuelo Rapala, señuelo de spinning. Pueden ser el Troll, el Serral, el X-Rap, bueno, furtidos señuelos que vamos poniendo en las promos, ¿no? Miren la calidad y la terminación que tiene Rapala. Son señuelos pescadores, realmente son señuelos muy pescadores. Y la promo de esta semana es el reel, el Shimano, con los 3 señuelos Rapala. Y en este caso va de regalo, que siempre algo regalamos, como es el multifilamento. Va de regalo. Todo el combo, 6.000 pesos. Solamente 6.000 pesos, un combo excelente, de altísima calidad y que realmente lo va a usar y lo va a usar toda una vida. Así que por 6.000 pesos está llegando un combo bárbaro, un precio totalmente regalado. Si hacen la cuenta, por esa plata están pagando solamente los 3 señuelos. Y la modalidad de pago, 3, 6 y 12 pagos sin recargo, como toda la vida. Refierta Visa y Master, recuerden que en el pez gordo usted siempre puede hacer negocio. Nos vemos en la próxima.